Muy bien, estamos de retorno. 720-50-222 es el número que sale en pantalla, el que usted se puede comunicar con nosotros. Son las 20 horas con 20 minutos. Nos preguntamos qué significa, cómo se desarrolla un proceso de auditoría. Si bien conocíamos los términos y nos decían la forma en la que se va a explicar a partir de la jornada electoral y post-elecciones, ¿cuántas veces se han hecho auditorías en los países? ¿Cómo se han llevado adelante estos procesos? Esta es la salida ante las denuncias de un fraude electoral, ante las movilizaciones que tenemos precisamente por aquello que se ha mencionado, ante la no confianza, si lo decimos de esta manera, al Tribunal Supremo Electoral y por ello se tienen movilizaciones. ¿Cuál es el contexto? Está con nosotros Wilfredo Obando, usted recuerda, es presidente de la Corte Nacional Electoral, desde Cochabamba. Yo quiero agradecerle, doctor Obando, por estos minutos. Y en términos simples, en términos sencillos, vamos a estar, vamos a atravesar por un proceso el día de mañana, doctor, porque arranca mañana la auditoría internacional, pero qué significa en términos simples, cuál es la legalidad, y más aún si hablamos de un proceso vinculante, como se ha mencionado a través de este acuerdo entre la OEA y el Estado Boliviano. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Gabriela. Un saludo a su canal y a todos los televidentes en este momento. A ver, ya lo mencionaba Gabriela, evidentemente la auditoría que va a realizar la OEA, este último proceso electoral, no es la única, no es la primera, y tampoco creo que sea la última. A ver, ya se ha tenido experiencias. A ver, ¿por qué la OEA está realizando este trabajo de auditoría, este proceso electoral? Primero, porque, a ver, la OEA es el garante de la democracia en todos los países de la región. O sea, por eso digo, no es la primera vez. Entonces, en este caso, los estados pueden acudir a la OEA cuando sea necesario. En este caso, creo que hay un conflicto bastante serio, diríamos, en el país, ¿no? Que no hay algunos que reconocen el resultado de esto, otros que no lo reconocen, otros que van cambiando de criterio, inclusive de un día para otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente para estos casos, ya se ha establecido, ya hay jurisprudencia, antecedentes en la OEA, que la OEA hace este trabajo de auditoría, pero no de manera unilateral, no es que la OEA interviene directamente y decide realizar este trabajo, sino que es previo acuerdo. Es un acuerdo que ha suscrito el Estado boliviano con la OEA. En este caso, las partes son el Estado boliviano y la OEA. He escuchado algunos comentarios de que las partes serían, acá, los partidos políticos, los candidatos, la población o quienes están realizando algún movimiento, algún reclamo, digamos. No. En este caso, en este acuerdo, hay dos partes. Es la OEA y el Estado boliviano. Bueno, obviamente, en representación del Estado boliviano, intervienen en este acuerdo el presidente, porque es el representante del Estado boliviano en el contexto internacional, y el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, este acuerdo que se ha formalizado, se ha suscrito, es más, si mañana se lleva adelante el primer día del trabajo de la auditoría, es un acuerdo legal, es un acuerdo formal, reitero una vez más, que no es la primera y no va a ser seguramente la última para que dé el hecho de trabajo de la OEA en los países de la región. Hay que tomar en cuenta esto último que me decía, si me permite, doctor, no es la primera vez que se realizan, se realizan, se llevan adelante este tipo de procesos y en términos legales o en términos de confianza, ¿qué significa, yo le decía, para los Estados? Porque lo hace un organismo, en este caso internacional, la Organización de Estados Americanos, expertos de la Organización de Estados Americanos, ¿cuál es la relevancia de aquello, doctor? Obviamente, no, hasta yo creo que por lógica elemental, lógica básica, cuando hay diferencias entre los partidos políticos, diferencias muy marcadas, etc., por lógico, quien debe intervenir no es otro partido político quien realice este trabajo de la auditoría, sino es una, el llamado es una entidad, una institución internacional, llamado así neutral, por decirlo, ¿no? Y en este caso, el llamado, reitero, para unos países de la región, es la OEA. Y no solamente es la OEA, en realidad, quien tiene experticia en temas electorales es la OEA, pero además van a estar acompañando a este trabajo otros países, hay algunos países de Sudamérica, hay países de Europa, entre ellos, por ejemplo, es importante mencionar, creo, Alemania también está acá, ¿no? Entonces, tiene que gozar de la confianza. Ahora, ¿por qué se realiza? Ya en la OEA hay unos acuerdos que se llaman técnicamente Acuerdo de Pacta Sunt Sedano, y hay otro principio que dije allá, en el contexto internacional, el principio de bona fide, quiere decir la buena fe, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta buena fe? Y de ahí emerge precisamente el efecto vinculante del que está hablando, ¿no? Yo escucho comentarios en todos los sentidos sobre el tema del efecto vinculante. De estos principios, de la buena fe, sobre todo, emerge este principio de cumplimiento obligatorio. El efecto vinculante no significa otra cosa que los resultados que vaya a emerger del trabajo, el trabajo final, el informe final con el que va a concluir el trabajo de la OEA, ¿no? Bajo el acompañamiento, además, de otros países más, entonces, va a tener que, va a tener efectos de cumplimiento obligatorio. Eso significa el efecto vinculante. Va a tener cumplimiento obligatorio los efectos. No solamente es un estudio de mera opinión. Eso quiere decir el efecto vinculante. Si los resultados determinan, y lo habían dicho, que no existió observación y sus denuncias de fraude, están ahí los resultados como válidos. Por tanto, no existe una segunda vuelta. Si existe un término de sí observaciones o alteraciones, esto significaría una conclusión que emite para ir a segunda vuelta, es una conclusión, doctor, esto va a la, directo al secretario general de la Organización de Estados Americanos y vuelve al Estado. ¿Ese es el conducto que se realiza? Así es. Es un acuerdo, reitero, entre dos partes. Son dos partes que intervienen en este acuerdo. Por un lado, el Estado boliviano y por otro lado, la OEA. Y el informe final, en eso va a concluir, el informe final que va a emitir OEA, ¿no? En realidad, el informe final no lo van a emitir solamente los técnicos que van a estar presentes el día de mañana. El día de mañana, desde el día de mañana van a entrar a trabajar técnicos especializados, altamente especializados en temas electorales y con mucha experiencia además, porque, reitero, no es la primera vez que están realizando este trabajo. Entonces, ese informe, inclusive, lo va a ser, por decir, convalidado por la OEA. Y se va a tener efecto de validez plena este informe final. Ahora, los resultados no podemos adelantarnos en este momento. Hablando técnicamente, no se puede adelantar, no se puede anunciar. El resultado puede ser de que, corroborando plenamente a los resultados que ha emitido el Tribunal Supremo de la OEA o puede ser en otro sentido. El sentido en el que corresponda el informe de la OEA editores de efectos vinculantes de cumplimiento obligatorio significa esto. Ahora, yo estaba revisando de alguna forma este acuerdo, ¿no? A ver, para el conocimiento de nuestra población de una manera más sencilla, es un, a ver, es un trabajo de auditoría bastante serio. Eso es muy serio y muy profundo, yo diría, muy profundo en este tema. Creo que está a la altura de los acontecimientos, a la altura de los requerimientos de la población. A ver, son en cuatro, cuatro esferas, cuatro áreas, digamos, que va a comprender este informe de auditoría. Uno es relacionado a la verificación de los cómputos. Mire, se va a realizar un trabajo de verificación, de constatación de los cómputos. Desde el primer, desde el inicio mismo del cómputo. ¿Dónde se inicia el cómputo, por ejemplo, se inicia ante los jurados de mesa de sufragio? ¿Quiénes son jurados de mesa de sufragio? Es el mismo pueblo. Se ha compuesto a través de sorteos. Es el pueblo quien ha conformado los jurados de mesa de sufragio. Son los primeros que hacen constar el resultado, por ejemplo, en el acta de conteo. Y luego, esto pasa a los tribunales departamentales. Luego se va a realizar la verificación también de los cómputos a nivel departamental, el trabajo del nuevo departamento, el Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, este trabajo de verificación de auditoría se realiza en base a los documentos. Cuando se realiza un proceso electoral quedan, obviamente, documentos. Por decirle, las actas, las actas, tienen copias, por decirle, 11 hasta 12 ejemplares, inclusive, ¿no? tienen las copias y las actas los mismos partidos políticos a través de la entrega de sus delegados. Las 33.000 y un poco más de actas que se han generado en el país se entregan a los delegados de todos los partidos políticos, se entrega un acopio para el notario, inclusive un acopio para el presidente de mesa y el original para el órgano electoral, para el cómputo oficial. Luego, se va a realizar un trabajo de auditoría en el segundo componente que es el sistema informático. El sistema informático que se ha implementado, se ha aplicado en este proceso electoral, si era adecuado, si ha funcionado adecuadamente en este proceso electoral. El tercer elemento, por ejemplo, el componente de datos estadísticos y la proyección. Los datos estadísticos que se han ido generando en este proceso electoral, inclusive no solamente de este proceso electoral, inclusive de los anteriores procesos electorales, cuál será el movimiento de comportamiento electoral, por decirle, camposidad. Había diferencia o no diferencia de votación, de tendencias para determinados partidos políticos o candidatos. Las tendencias, por ejemplo, de la votación en los estudios de encuestas que se han ido generando, también eso es como análisis para consideración. Y finalmente, en su componente de la cadena de custodia, los datos, los registros en todos los niveles. Desde el proceso electoral quedan pruebas, quedan registros. Desde el primer mismo momento, por ejemplo, en las mismas mesas de sufragio, jurados de mesos de sufragio, como le anticipé, quedan los registros, 11 registros, por lo menos 11 registros. En los tribunales departamentos electorales quedan registros, ahí están las firmas, mira, las actas, inclusive, llevan la firma no solamente del jurado de mesos de sufragio, están firmados por los mismos delegados de los partidos políticos. Entonces, todos esos datos de registro de información también tienen que ser verificados por los técnicos de la OEA. Voy con una consulta más para ir cerrando. Me dice, este es un acuerdo entre partes, la Organización de Estados Americanos y el Estado Boliviano. El Estado Boliviano, para reiterar, doctor, para precisar, pueden participar organizaciones políticas, pueden participar en este proceso la sociedad, representados, ¿cómo se entiende además del mismo Ejecutivo? A ver, como ya habíamos mencionado, son partes de este acuerdo dos. Hay dos personas, nosotros llamamos como abogados personas jurídicas o personas colectivas. Por un lado, el Estado Boliviano como una persona colectiva, por otro lado, la OEA, que es conocida como persona colectiva en el derecho internacional. Ahora, los partidos políticos no pueden suscribir convenios, acuerdos directamente con la OEA. Ni un ciudadano boliviano no puede directamente suscribir un acuerdo. Un candidato no puede suscribir directamente un acuerdo con la OEA. y tampoco puede ser parte de este acuerdo. Porque de ser así, imagínense que todos los bolivianos quisieran firmar y quisieran intervenir en el acuerdo o todos los partidos políticos. O no, nunca nos pusiéramos de acuerdo, algunos quisieran, otros no quisieran. Por eso, por formalidad, de acuerdo a la normativa legal que exige estas situaciones, interviene el Estado Boliviano. ¿Y quién interviene por el Estado Boliviano? Por normativa legal, tanto nacional como internacional también, interviene directamente el presidente del Estado plurinacional y el canciller. Obviamente, en este momento, el actual presidente del Estado boliviano es a la vez candidato, tiene esa dualidad de situación, digamos, por un lado ha sido candidato y por otro lado es el presidente y el representante del Estado. Pero en este caso está interviniendo no como candidato con la OEA, está interviniendo como representante del Estado boliviano. Por la aclaración, por precisar los datos y bueno, esperemos un proceso importante y las mejores condiciones y que si esto permite dar la atención y evitar muchas dudas, ahí está el escenario respectivo. Lo decíamos también, es la primera vez que va el país a llevar adelante un proceso de estas características. Muchísimas gracias doctor y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.